Estamos en el Centro de Ubicación Transitoria de Familias Solidaridad. En este lugar, las familias que se ven afectadas por el desborde del río Pilcomayo se acercan y tienen la asistencia del Estado en un predio que está preparado para recibir a todos. En esta zona en la que estamos en este momento es la ampliación del Centro de Solidaridad que tiene una extensión de 950 metros sobre la ruta provincial 139 y 500 metros de fondo. En este predio que de una manera solidaria y con un gran gesto la comunidad Huichí Depositos le permite al Estado provincial la utilización de sus tierras comunitarias para hacerlo se concentra un importante gesto de amor traducido en esa palabra que le da nombre, solidaridad. Porque en una época donde el individualismo y el neoliberalismo golpean fuerte a todos acá hay una expresión de un gesto de una comunidad Huichí hacia las comunidades Tobas de permitir la utilización de sus tierras. En este lugar tenemos todos los servicios brindados por el Estado, agua potable, energía eléctrica y un servicio que hoy nos hemos dado cuenta de que constituye un servicio fundamental que es la conectividad. Cuando nosotros sacábamos a las familias afectadas por inundaciones y la traíamos a este lugar, se les brindaba la asistencia material para la construcción de sus viviendas, la asistencia alimentaria, la atención de la salud y también nos fueron pidiendo la conectividad. Y la verdad es que uno se siente orgulloso porque esto significa inclusión. De cómo los formoseños, el modelo formoseño llevó adelante ese magnífico proyecto hecho realidad del soterramiento de más de 2.000 kilómetros de fibra óptica en todo el territorio provincial y en esta zona en cada una de las comunidades indígenas. Entonces, convirtiéndose el acceso a internet en un derecho y ese derecho también nos pidieron. Y acá, en el Centro Solidaridad, tienen conectividad. Estamos en el oeste de la provincia. Estamos en un lugar que muchos consideran agreste, muchos consideran alejado de toda acción pública y con estos hechos concretos estamos demostrando de que este lugar es importante para todos los formoseños y este lugar es central para las políticas públicas del gobierno de la provincia, como cualquier lugar del territorio provincial. Gracias. 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 Gracias.